El secretario de Obras Públicas, el ingeniero Zorrilla y nuestra responsable técnica para comenzar la repavimentación de la calle Urquiza. Una calle que sufre un deterioro importante, que tenemos ahí unos problemas inclusive de transitabilidad. Entonces hemos empezado a reformular de alguna manera todo lo que es el pavimento que va desde prácticamente la ruta hasta el Colegio Nacional. Empezamos en el primer tramo haciendo lo que es la boca calle donde se encuentra el club... Deportivo. El club... Sí, un club deportivo. El club deportivo ahí que está... Esportivo me parece que es el lugar. El Atlético. El club atlético. Ahí donde está el club atlético, entonces ahí estamos haciendo nosotros con la gente de la municipalidad la remoción del pavimento, sobre todo el cruce de calle y algunos baches que se están dando por la entrada del agua. Entonces comenzamos con eso, nosotros estamos haciendo todo el corte y la remoción de escombros y la municipalidad hace todo lo que es el compactado y la obra de pavimentación. Ahí empezaremos cuadra por cuadra hasta llegar, esperamos, hasta la Escuela Nacional, ¿no es cierto? Donde se encuentra el predio de la Escuela Nacional. El tema es el siguiente. Mancomunadamente también estamos viendo la posibilidad, pues una obra muy costosa de que se puedan hacer, tanto con aportes nuestros y con aportes de la municipalidad, para que de tal manera podamos mejorar una arteria que es básica al ingreso de la ciudad, ¿no es cierto? Y que hoy sufre un deterioro importante, si bien nosotros habíamos hecho ya prácticamente 8 cuadras, habíamos cambiado un tramo cañerías y todo, pero bueno, el hormigón ahí se deterioró mucho más de lo esperado, quizás por algún defecto que pudo haber en un material o algo, entonces ahora empezamos a hacerlo todo eso de nuevo, para que, como vuelvo a insistir, eso permita a la gente poder transitar y tanto peatones como vehículos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.